Mi estimado exalumno Andrés Y. Fuentes me hizo una pregunta, yo le dije que le contestaba mañana, pero no me aguanté, la voy a contestar ya. Él me dice que cuando yo enseñaba química, si yo enseñaba química, si no era para formar expertos, ¿para qué enseñaba química? Bueno, la aclaración que yo le voy a hacer es la siguiente. Parece contradictorio. Yo no enseñé química para que ustedes aprendieran química. No enseñé laboratorio para que ustedes aprendieran a fabricar cosas referentes o relacionadas con la química. No. En el bachillerato ese no es el objetivo. Es más, si ese fuera el objetivo, entonces sería un fracasado todo maestro, incluyéndome, por supuesto. Porque la mayoría de los alumnos de uno no van a estudiar lo que no enseña. Ni van a salir doctores en química, ni expertos en química, ni expertos en matemática, etcétera, etcétera. No, no es eso. En el bachillerato, en la universidad es distinto. En el bachillerato la finalidad es usar la materia, la asignatura que uno trabaja para, digamos, como un medio para cumplir los verdaderos objetivos que se persiguen. ¿Cuáles son? Menciono algunos. Que ustedes hayan adquirido hábitos de trabajo, de autodisciplina. Que salgan del colegio siendo honestos, siendo trabajadores, no siendo corruptos, con una autonomía como la que veo que tienen. La autonomía se define como el poder obrar con argumentos personales y no por lo que otro le diga, ni lo esté influenciando. Esto es obrar autónomamente, es decir, por una convicción personal. Y de hecho, cuando ustedes me discuten algunas cosas, me están demostrando que tienen autonomía. Pero olvídense, yo no enseñé química. Eso era un medio para lograr otras cosas. Y mucho menos formar expertos. Eso sí que menos. Entonces, ¿cuál es la aclaración? Todo lo anterior yo lo podría resumir en algo que dije en uno de mis videos que tengo en YouTube. Se puede resumir en esto. El estudiante que termina un bachillerato, por lo menos donde nosotros, mis compañeros y yo, trabajamos, es formar individuos buenas personas. Lo demás es secundario. Se aprendieron matemáticas, se aprendieron química. Muy chévere. Pero eso no era el objetivo.